Hola a todos de nuevo, vamos a presenciar ahora mismo el cuarto de final, el último cuarto de final. Por parte del club de pelota Zaragoza B, en la zaga Rafa y en la delantera, no sé cómo se llama, el delantero zurdo. Y por parte de Cálzate Bien, Alex en la delantera y Félix Esteban en la zaga. Buen partido para los cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, no, encima del remote no, detrás del romocodro. ¿Qué pasa? Que se ha colgado una pelota detrás del romocodro. ¿Joder? ¿Sí? Ya, ya. Igual solo por encima de los que tienen. Espera, que toco la cámara al revés. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Dime! 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 ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Dime! 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 ¿Qué es sutileza, niño? ¿Qué es sutileza? ¿Eh? ¿Qué es sutileza? ¡Dime! 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 porque tengo un juego de vida vale, vale venga, venga se os cuenta, ¿no? volte no 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 El espacio patrocinado por la geografía de los niños. Menos. Quedos. Están en el erizo. El erizo. Muy bonito. Muy bonito erizo. Saludos a todos. Muy peludo. Muy pinchoso. No tengo paya ni nada. Tu bando se estira, que nos quitamos eso. No, no, no. ¿Qué los traes? No, vale. Estoy bien, eh. Creo que... No. ¿Vale? No. Oye, no. ¿Qué? No. Me tiraba el... Me tiraba el... Me tiraba. ¡Vale! El... El... ¿Vale? ¿Vale? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto es una motivación! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! El mes de 1500 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Partido clasificados para semifinales. Cálzate bien. Félix y Alex.